Música Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión Vamos a ir, por supuesto, conectándonos de a poquito Voy a ir esperando a que se vayan uniendo a este directo Como siempre me gusta decirles Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Es un placer enorme poder recibirlos y poder tenerlos aquí con nosotros En cada directo, en cada ocasión Que estén permeables y disponibles a poder observar y tomar la información Gracias siempre por estar Ahí acabo de ver que nuestro especialista ya se ha conectado, Ángel Vargas Que va a ser quien nos va a acompañar en esta ocasión Por supuesto le voy a enviar la solicitud a él para que se conecte Para que lo puedan conocer Por supuesto, si es que no la conocen a nuestro gran especialista Así que por supuesto Ahí le voy a enviar la solicitud Mientras como les decía, ustedes se van conectando a poquito Yo por aquí le voy enviando la solicitud Les recuerdo como siempre que tienen el espacio abierto para hacer sus preguntas Y sus consultas Dio la solicitud para que esté con nosotros a Ángel Y recordarles también de que este directo queda guardado en nuestro Instagram Y ahí ya lo tenemos con nosotros ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Información súper importante y súper enriquecedora también para seguir trabajando En todo este camino y todo este proceso en el cual nos encontramos Vamos a ir por supuesto desglosando, desarrollando Cómo conocer también esta energía ¿De dónde viene esto de la numerología? Esto es lo que tenemos que ahí averiguar e investigar Que estuve leyendo ahí con la fecha de nacimiento Así que bueno, pero por supuesto vamos a dejar ahí que Ángel Nos enseña de toda la información Antes, por supuesto, como siempre Contarles que Ángel Es maestro instructor de numerología Y neuroenergy coach certificado Así que por supuesto para que tengan ahí toda la información súper importante Recordándoles una vez más Que tienen el espacio abierto para realizar sus preguntas Sus consultas Que luego iremos con ellas Y que nuestro directo queda guardado como siempre en nuestro Instagram En una semana luego se sube a nuestro YouTube Pero ahí tienen toda la información guardada Para poder volver a verla Y también para compartirla Y hacerla llegar a muchos más lugares en el mundo Y a muchas más personas Y ahora sí Ángel Vamos a iniciar con esta charla Con esta conversación Con esta temática tan increíble Que nos trae Es que la numerología me parece un mundo tan increíble Con tanta información Y en este caso para conectar con la abundancia Así que por supuesto me gustaría que Por supuesto si estás de acuerdo conmigo Que iniciemos Con que nos desarrolles ¿Qué es la numerología? Y ¿Qué es la abundancia? Es decir, de qué se trata tanto la numerología Como la abundancia ¿A qué hacemos referencia con ellas? Bueno, mira Comentarte que lo más importante Que la numerología Precede a lo que es el vocabulario A las palabras, a las letras Primero fueron los números Y después surgieron las palabras La numerología surgió aproximadamente 5.500 años antes de Cristo En Egipto Y comenzó a estudiarse Y a crearse los números Básicamente Porque se necesitaban para Contar las cosechas Tú te recuerdas que Egipto Era el país que alimentaba al mundo En esa época, ¿no? Entonces era muy importante Contar las cosechas Saber cuánto tenía que sembrarse Y de ahí comenzaron a crearse los números Las sumatores Y posteriormente Lo que conocemos como Matemáticas o aritméticas Y nuestro querido maestro Pitágoras El año 550 antes de Cristo Creó una escuela de numerología Porque percibió que los números Tenían una personalidad Una potencia Y que los números Podían usarse como una conexión Con el universo Para obtener ciertos resultados Entonces él comenzó a estudiar esto Y evidentemente Ha tenido en todo este De transcurrir de los tiempos Digamos Un acompañamiento De distintos personajes Que han ido creando Ciertos elementos Para que la numerología Tú la puedas aplicar en tu vida De ahí tenemos Al famoso Nikola Tesla Que creó el 369 Que es un ejercicio Que nosotros utilizamos mucho ¿Ya? También tiene los códigos de gesta Que es un colombiano Que creó ciertos códigos Que tú los repites Durante el día Y también te van elevando La frecuencia De una manera muy buena Y también tenemos A un ruso por ahí Que es Graboboy Que también creó códigos Que pueden ser utilizados En el aumento de frecuencia En nuestra vida ¿Y qué es la abundancia? Bueno, la abundancia Es básicamente Sentir la seguridad De que vas a tener Los recursos Para poder cumplir Con tus compromisos Y tus necesidades Cuando tú tienes Un sentimiento De carencia Es contrario A la abundancia Y la abundancia Se da en todo plano No solo en el plano económico Sino que también En el plano espiritual Sentimental De familia De amor En el plano personal También propio Hay mucha gente Que tiene Muchos recursos económicos Pero no tiene abundancia En su vida Tiene carencia De ciertas cosas ¿No? Entonces La abundancia Va por ahí Digamos Es un sentimiento Es esa Tranquilidad O seguridad De que tú Vas a tener Todos aquellos recursos Que te hagan En el fondo Ser feliz Muy bien Me gusta esto Que menciona Que menciona Ángel Que yo le mencionaba Cuando estábamos Chequeando todo Previo al Al directo Que yo le decía Que si bien Se está haciendo Un cambio de visión Con respecto a la abundancia Pero muchas veces Se toma la abundancia Como si fuera Algo económico Y en realidad Como dice él La abundancia Abarca un montón de cosas Y conocemos A un montón de gente Que tiene Una situación económica Muy buena Pero emocionalmente O espiritualmente Es carente Entonces Tiene una falta De abundancia En ello Poder ampliar El espectro De la abundancia De que no solo Es lo económico Que también Tiene que ver con eso Sino que tenemos Muchas áreas En donde poder Trabajar la abundancia Y que con la numerología Podemos trabajar Esta abundancia Esta herramienta Tan increíble La numerología Y que como les adelantaba Anteriormente Tiene que ver con la energía Y con nuestra fecha De nacimiento Pero por supuesto Quiero que nos puedas Contar bien Tú Ángel Que tienes toda la información Por supuesto De cómo es que podemos Trabajar La numerología Para conectar Con la abundancia Bueno Lo más importante Es que tú puedas Conocer tu número De guía De vibración Que parte De la fecha De nacimiento Recordemos Que nosotros Somos una gota Electrónica Que llegamos A este mundo Nacemos De una fuente De energía Llámalo Como tú quieras Dios Buda Alá Pero en el fondo Nacemos de alguien Que nos crea En una estancia Superior Entramos Al planeta Tierra Y ahí Nos ubicamos Físicamente En algún lugar Que son Nuestros padres Que podría haber sido En China En Alemania O en cualquier lugar Y esa gota De energía O esa gota Electrónica Nace en un momento A la Tierra Digamos Al mundo Y ese número Es el que la va a acompañar Durante toda la vida ¿Por qué es importante Ese número? Porque de ahí Parte La personalidad Porque si tú eres Un número 1 Por ejemplo Tienes una personalidad Numérica muy distinta A alguien que tenga Un número 5 O 9 Los números son De 1 al 9 En términos De personalidades Y asimismo Esos números Te acompañan En tu vida Te dan una guía Por ejemplo Si de repente Tú ves El número 11 O se te aparece La hora 11 O en alguna calle Encuentras el número 11 Que se te repite O el número 33 Etcétera Hay muchos códigos Que se te van apareciendo En la vida ¿Qué es lo importante De esto? Una vez que tú aprendes Y eso es lo que nosotros Enseñamos en nuestros talleres ¿Cuáles son tus números? ¿Cómo manejar tus números? Lo importante Es que tú sepas Cómo conectarte A través de esos números Con el universo Y cómo bajar Y cómo bajar Realizar Aplicar En tu día a día Efectivamente Los números Para lograr Esa abundancia O esa Seguridad De que hablábamos En términos de Sentirte satisfecha Con lo que estás haciendo Es muy importante Por ejemplo En el transcurrir Del día El número guía Te da Dos elementos Que son vitales Y que nosotros Los sacamos A través de un método Que utilizamos El pentáculo De Pitágoras Que es una figura Geométrica sagrada Que nosotros Les incorporamos Los números Ahí en esa figura Geométrica Con propósito ¿Y qué son Estos dos Momentos En el día Que son muy importantes? Primero Es la hora De conexión Que normalmente Se da en la mañana Y es cuando tú Tienes la mejor Relación con el universo Para conectarte Para que tu espíritu Y tu ser Suba Hacia el espacio Y te puedas conectar Extrayendo la energía Que el universo Te va a dar Y después Tienes la hora De concreción Que es una hora Del día Especialmente En las tardes Donde tú Tienes el mejor Momento Para concretar O sea Para realizar Una inversión Para hacer un llamado Telefónico A algún amigo Familiar Con el cual Tienes que mejorar Una relación O una situación Cuando vas a ir A comprarte Un vehículo Una casa Cualquier Cosa que tú Necesites concretar Lo mejor Y lo ideal Es que tú No trabajes En tu hora De concreción Buenísimo Y estos números Que nos mencionabas Al inicio De que van Del 1 al 9 Y que los sacamos Con nuestra fecha De nacimiento Lo sacamos Sumando Dígito Por dígito Por ejemplo Si alguien es No sé Por ejemplo En mi caso Que soy 24 del 3 Del 2000 Hago 2 más 4 Más 3 Más 2 ¿No es cierto? ¿O cómo? ¿O cómo lo realizamos? Claro Nosotros utilizamos Un método Que es nuestro Es propio Que es como Una pirámide Invertida Hacia abajo Y que vamos Sumando En forma Paulatina Hasta llegar A tu número De vibración ¿Por qué Creamos Y utilizamos Este método? Porque a través De este método Obtienes varios Otros números Que son El número De frecuencia Que es un número Que se te repite Más en la vida Que es el número De armonía Que te permite Trabajar Por ejemplo Hacer reuniones De negocio O reuniones De familia Con cierta cantidad De personas Que van a resultar En forma positiva Y además Te permite Visualizar Que tienes algún Número Karmático Dentro de Tu existencia O que te ha Marcado De vidas pasadas Recordemos Que nosotros Creemos En la numerología Y también Se da En algunas Logias En el mundo Por ejemplo Los Rosacruces En 69 vidas Es decir Que nosotros Nos retiramos De este mundo En algún minuto Y volvemos Nuevamente Hasta completar 69 vidas Y lo otro Importante Que desde el año De nacimiento Tú vas cumpliendo Ciclos de vida Cada nueve años Al igual que Los nueve meses Que nosotros Estamos en el vientre De mamá Para nacer Cuando nacemos Cada nueve años Vamos cumpliendo Un ciclo de vida Normalmente Vivimos Diez Once ciclos De vida 90 99 años Y esos ciclos De vida Nos van marcando Momentos Muy importantes En nuestra vida Que nos van a permitir Descifrar Qué cosas Nos están ocurriendo Hoy en día Y qué cosas Nos van a ocurrir En el ciclo siguiente Para poder manejarlo De una manera Entonces Este método Que nosotros Hemos creado Nos permite Obtener muchísima Información Para que la persona Tenga herramientas Recuerda que la numerología Es una herramienta Para que tú puedas Aplicarla Y conseguir Y conseguir Resultados ¿Ya? Las experiencias Ni te digo Han sido maravillosas Llego más de Ocho años Trabajando en esto Y hago muchos talleres En Estados Unidos Por Zoom En distintas partes He tenido más de Dos mil quinientas Sesiones privadas Y he visto Cada caso De gente Que ha aprendido A aplicar la numerología Y cómo han conseguido Resultados Desde vender Una propiedad Desde conseguir Nuevo trabajo Desde Reencontrarse Con hijos Que se habían Perdido en el tiempo Se habían ido De la casa Y no se había Logrado Retomar esa unión Con mejorías De salud De algunas personas Porque hay números Que están correlacionados Códigos Con la salud Es decir Mira la satisfacción Más grande Que uno tiene Con este trabajo En realidad Es cuando alguien Te dice Maestro Apliqué Lo que aprendí En el taller Lo que usted enseñó Y mira el resultado Que obtuve Y te cuentan Resultados Pero Extraordinarios Me recuerdo Una gran amiga Que Que nos sigue En Nueva York Ella tiene Un hijo Que es autista Y le aplicó Ciertos códigos Numéricos Para que Se los aprendiera El hijo Y los fuera Repitiendo Repitiendo Y la mejoría Que tuvo En el autismo Es impresionante Entonces Entonces cuando Tú ves Todos esos Resultados Esos casos A mí Me emociona Profundamente Y doy gracias A Dios Y al universo Por darme Este don Y sabiduría Para poder Enseñarlo Porque evidentemente No me serviría De nada Yo tener Todo el conocimiento Y no poder Compartirlo Y eso es lo que Nosotros hacemos En nuestros talleres Y en nuestros trabajos Compartirlo con mucha gente Para que tú lo apliques En tu rutina diaria Realmente Ángel Qué hermoso eso Que nos contaste Lo del autismo De la hija De tu amiga Me parece como Algo fascinante Porque podemos Trabajar la abundancia En un montón de casos En un montón de situaciones En esto Que nos fuiste contando De que se puede Mejorar la salud Se puede Comprar una propiedad Se pueden hacer Muchos cambios Pero qué impresionante Que se puede aplicar En ello Y ni me quiero imaginar Que se pueda llegar A aplicar En un montón de situaciones Y de casos Y los cambios Que se pueden Generalmente Me parece algo Magnífico Y también Que te podamos Tener acá con nosotros Y que nos puedas Compartir toda esta información Para que más gente Pueda conocer acerca de ello Pueda por supuesto Luego consultar contigo Para también saber Cuál es su numerología Poder trabajar Poder Quizás No sé Alguien Dice Hace muchos años Que estoy intentando Tener mi casa Y no la puedo tener Y saber Bueno Cuándo poder Concretar con algo Cuándo poder trabajarlo Para poder Para poder conectar Con ellos Y ahí es donde Tenía una Queré consultarte Ángel Si existe Algún tiempo Aproximado Con respecto a Cuando uno ya sabe Cuál es la numerología Que tiene Y empieza a aplicarlo Por ejemplo En este caso En este ejemplo De para comprar Una propiedad O para tener Una casa propia Por ejemplo El tiempo El tiempo En el que se da La concreción Es decir El tiempo En el que se da El resultado ¿Va variando De acuerdo Al proceso De cada persona O se tiene Un tiempo Medianamente Estimado? Mira El tiempo Depende Única y Exclusivamente De la intención De la persona Del sentimiento Que es algo Que tenemos Nosotros En la glándula Timo Cerca De nuestro corazón ¿Ya? Por eso Que colocamos Muchas veces La mano Aquí Cerca del corazón Entonces Ese sentimiento Esa transmisión Del sentimiento Y evidentemente Depende Del resultado Del propósito ¿Ya? Es decir Que el propósito Tenga Un objetivo Que sea un objetivo Superior Porque al final El que te va A conceder El resultado Está allá arriba Tú vas a hacer La petición Tú vas a pedir La ayuda O requerimiento Que nosotros Sabramos ¿No? Pero Si no estás En conexión Con esa fuente Creadora El resultado Va a demorar Mucho más Tenemos Una gran maestra Acá en Chile Que es Frecia Castro Que seguramente Has escuchado Hablar de ella Que hace la conexión Con la glándula Piñal Y la glándula Piñal Se encuentra En nuestro cerebro Es una glándula Física Que existe Y que está En el centro Del cerebro Y en el centro De nuestro cerebro Está el número 3 Y los números Están en nuestro cerebro Y en nuestro cuerpo ¿Ya? Entonces El número 3 Significa que tú Tienes la conexión Espiritual Entonces Entonces a través Entonces a través De esa conexión Espiritual Tú vas A lograr El resultado Yo he tenido Casos de gente Que en dos semanas Han logrado Dos o tres propósitos Cuando hacemos Estos objetivos En esta pirámide O en este Pentáculo De Pitágoras Hay gente Que en dos meses Ha vendido Propiedades Que estaban Años Esperando Para venderla Y que no habían tenido Ningún resultado O Te digo Hay gente Que se ha ganado Premios de la lotería Hasta el momento No tengo nadie Que haya ganado Un millón de dólares Pero sí tengo gente Que se ha ganado 50 mil dólares 20 mil dólares 10 mil dólares En realidad Es muy gratificante Cuando Las personas Siguen La numerología Siguen el propósito De la numerología Y Y logran sus objetivos Porque es Es posible Lograrlo Y para más Te voy a dar Un regalo Para toda la gente Que nos está escuchando Tú sabías Por ejemplo Que si tú eres capaz De cambiar Los cuatro números Que tienes De tu clave En el banco Normalmente son cuatro A veces son seis Pero supongamos Que son cuatro Cuando tú vas al banco ¿Cierto? Marcas en un cajero automático Ya sea Para depositar Retirar dinero Etcétera Si esas claves Del banco Están de acuerdo A tu numerología Tú comienzas Vas a transmitir En la misma frecuencia Del banco Del dinero Que el banco Que tiene Tiene el banco Recuerda que el dinero Es una energía Que tú lo haces mover ¿Cierto? Y si tú transmites Mira con una cosa Tan simple e inocente Con marcar los números Que sí tienen que ver Con esa frecuencia Tú comienzas Tú comienzas a tener Más recursos económicos Te comienza a llegar Más dinero O comienzas a mantener El dinero que tienes Y evitas que te ocurra Eso de que llega Fin de mes Y ya usaste La línea de giro O tienes un crédito Las tarjetas de crédito Las tienes ocupadas Etcétera Y eso resulta Yo lo he compartido Con mucha gente Yo les pregunto A mis alumnos Después que hacen Los talleres Justamente cuál es El resultado Y los resultados Son efectivos Es así Es algo muy simple Pero en realidad Es muy potente ¿Ya? Increíble Ángel Mira no sabía eso Ahora todos Queríamos saber Por supuesto Cuál es nuestra numerología Así que por supuesto Para que podamos Seguir aprendiendo Y poder seguir Teniendo mucha más Información Que luego vamos a ir Con las preguntas De la gente Como les decía Anteriormente Quiero que nos cuentes Del taller Que vas a estar dando Para que podamos Aprovechar lo que Recién nos comentabas Acerca del taller Y de toda la información Que la gente se lleva En cada taller Y todo lo que aprende Así que por supuesto Te debo Para que nos puedas Contar Por supuesto Bueno Tenemos Dos talleres Yo tengo Dividido En un taller básico Cada taller Dura aproximadamente Cuatro o cinco horas Tenemos un taller básico Y un taller avanzado El taller básico Es el día 11 de marzo Lo vamos a hacer En forma presencial Gracias a una invitación Que nos hicieron En Medellín En Colombia Y se va a transmitir Vía suma En vivo y en directo Para todas las personas Que se quieran Incribir De distintos países Y el día Domingo 12 de marzo Tenemos el taller avanzado Que es un taller Donde profundizas Los conocimientos Que aprendiste En el taller básico Es un fin de semana Bastante potente Y te llevas Todas las herramientas Como para que Puedas ir aplicándolas En tu vida Te llevas El gran ejercicio Que es el Pentáculo De Pitágoras Que es crear Tus propósitos Son nueve propósitos Que tienes que crear Para construir Un resultado En tu vida Y además Tenemos varios documentos Que son Una guía De personalidades Y de ejercicios De Tesla Y tenemos también Una guía De propiedades Porque Yo hago muchos talleres En Estados Unidos En Miami En Nueva York En otras ciudades Y en Estados Unidos Se trabaja mucho Con los realtors Que son personas Que son corredores De propiedades Entonces son formas De energizar Las propiedades Y lograr Que las vendan Más rápido Así que el 11 Y 12 de marzo Se pueden inscribir Las inscripciones Ya están abiertas Las invitaciones Ahí tú nos vas a ayudar A compartir El lugar Digamos Donde se pueden inscribir Pero básicamente Tenemos un mail Que es muy simple Es AngelNumerología Arroba Gmail.com Bueno Y el Instagram Es Arroba Trazo bajo Angel Academy Ahí nos pueden Consultar Todo lo que quieran Las fechas La forma de pago Los valores Lo importante Es que la gente Pueda aprender La información Y eso es lo que Tratamos de realizar Y estamos siempre abiertos Siempre abiertos A hacer sesiones privadas Y a recibir inquietudes De la gente Genial Angel Por supuesto Ahí como lo mencionaba Nuestro especialista En la descripción De este directo Que como siempre Quedará guardado En nuestro Instagram Aquí en Mindaria Van a estar Todas las redes sociales De Angel También va a estar Etiquetado En el directo Para que puedan Tener ahí Toda la información Puedan ir a comunicarse Con él Si tienen alguna duda Alguna consulta Y lo más importante Para que puedan Inscribirse al taller Y puedan aprovecharlo Y puedan aprender Y empezar A llevar a cabo Y a conectar Y a hacer Distintos movimientos Quizás De energía Si se podrían decir Para poder concretar Y para poder Llevar a cabo Ciertas cosas Que a veces Decimos que están Estantadas O que vemos Que no van para ningún lado Poder Que se vayan concretando Y que se vayan Desbloqueando Y como decía Angel Somos energía En todo sentido El dinero es energía Nosotros somos energía Todo es energético Entonces es importante Poder ver Cómo se va Manejando esa energía Y cómo nos beneficia Esa energía Así que por supuesto Angel Desde ya Muchísimas gracias Y por supuesto Vamos a ir con las preguntas Que tiene la gente Para ti Que tenemos Por aquí Algunas consultas Y algunas preguntas Para ti Tenemos A Jasmine Alondra Hermosillo Que ella te pregunta ¿Cómo saber Cuántas vidas Llevamos? Gracias Bendiciones Y te da su número Para su fecha de nacimiento Que no sé Si es necesario O no Sí, claro A través de la fecha de nacimiento Y como yo te comentaba De los ciclos de vida Que tú tienes Puedes sacar Un dato De la cantidad de vidas Que la persona ha vivido ¿Ya? Y esa cantidad de vidas Representa algo muy interesante Porque cuando Tú has vivido Por ejemplo No sé Veinte o veinticinco vidas Estás todavía Evidentemente En un proceso De crecimiento De cambio A diferencia De alguien Que haya vivido Cincuenta o cincuenta y cinco vidas Y ya está En un proceso Mucho mayor De aprendizaje Y trae un bagaje De información Muchísimo más grande A través De El mapa Numerológico Que el estudio Que se hace En una sesión De numerología Tú puedes Predeterminar El rango Un periodo En el que tú Estás viviendo De vida En qué ciclo De vida Estás Si estás En el veinte Veinticinco Cuarenta Etcétera Perfecto Ahora te consulta Leti Vallejos Que te pregunta ¿Es verdad Que para iniciar Un negocio El día Debe ser Diecisiete Ocho Veintiséis Uno? Bueno Yo he hecho Varias Sesiones Con gente De empresa Le he hecho A gente de empresa En la creación De empresa Básicamente Sobre todo Cuando tienen socios O cuando es un lugar Un espacio físico Entonces por ejemplo Si vas a abrir Un negocio Un restaurante Saber cuál es El número Del restaurante Cuáles son Los números Que tienen Los socios Y Con eso Tú puedes Determinar Evidentemente Cuál es la mejor Fecha Para apertura De ese De ese local El número Siete Se asocia Normalmente Con el número De la prosperidad ¿Ya? Si tú te recuerdas Por ejemplo Has ido alguna vez A un casino Cuando tú vas Al casino Te aparecen Los cinco O siete Dorados Te ganaste El gran premio En las máquinas Tragamonedas ¿Ya? Entonces Siempre Él se ha asociado El número siete A un número De la prosperidad A diferencia No hay que confundirse Con el número ocho Que es un poquito Lo que hablábamos De la abundancia El número ocho Es el número De la fortuna Pero no de la fortuna Solo del dinero Sino que de la fortuna Como un concepto Más amplio Como la fortuna En el amor En la salud En la armonía Familiar Y evidentemente Tener fortuna En la prosperidad Así que sí La numerología Deben ser más o menos Unas quince empresas Que yo le he realizado Estudios De los socios De trabajo De la fecha de lanzamiento De la empresa De los productos Y realmente Cuando tú te empiezas A como Guiar Digamos A seguir los caminos Que te va dando La numerología Los resultados Son bastante buenos Muy satisfactorios Buenísimo Vamos ahora Con Pilar Que ella te pregunta ¿Pueden explicar Lo de los números Del banco Por favor? ¿Cómo se averiguan? Bueno Tienes que hacer Una sesión De numerología O tienes que sacar Tu número Porque tenemos Que saber Cuál es tu número De vibración O de vida El número De guía de vida ¿Ya? Y después sacar Tu número De frecuencia En la clave Del banco Se colocan Esos dos números Digamos El resultado De ese análisis Que es tu número De guía o de vida Y tu número De frecuencia Y además Le agregamos Dos números Que son dos códigos Numerológicos Muy correlacionados Con el dinero Uno de esos números Es el CIE ¿Ya? Entonces Tú colocando eso Y practicando Como te decía Con este Colocación de los códigos Ya sea por internet O físicamente En un cajero Vas a comenzar A transmitir Esta frecuencia Para aumentar Tu dinero Hay otra cosa Muy interesante Por ejemplo Que es un ejercicio Que hay muchos maestros Que lo enseñan Y se hacen Y que tú seguramente Lo has visto En muchas redes Que es el fajo De billetes ¿No? Tú colocas Un billete Por ejemplo De 100 dólares Arriba Y abajo Le colocas Varios billetes De un dólar Y tú lo colocas Ese fajo De billetes Idealmente 21 billetes Incluyendo El de 100 dólares Cerca tuyo En tu mesita Al final Y por supuesto Y por supuesto Que te quiero agradecer Enormemente Por haber estado Porque nos has compartido Tanta información Súper enriquecedora Para poder seguir aprendiendo Que la numerología Me parece un mundo Como les decía Al inicio de este directo Me parece un mundo Increíble Y que si sabemos Utilizarla bien Que por supuesto Los invito nuevamente A que aprovechen A que vayan a consultarle A Ángel Para poder saber Cuál es su numerología Y que puedan aprender También mucho más En el taller Que va a estar dando Así que por supuesto Te quiero dejar Primero Para que puedas Despedirte Sin antes Agradecerte Una vez más Y que nos cuentes Cómo podemos Encontrarte En tus redes sociales Para que también Se puedan comunicar Quienes estén ahora En directo Y también Quienes vean Este directo En diferido Bueno Muchas gracias A ti Y a Mindalia Por esta Maravillosa invitación Por dar a conocer Esta disciplina Y esta sabiduría Les reitero La invitación Se van a entretener Mucho Los talleres Tienen muchos ejercicios Prácticos Y son de fácil Aplicación Entonces El 11 y 12 de marzo Tenemos dos talleres Vía Zoom Para todos los países En vivo Y en directo En Medellín Colombia ¿Ya? La forma de inscribirse Es muy simple Nos escriben A nuestro E-mail Que es Ángelnumerología Arroba G-mail Punto com O nos pueden inscribir A través del Instagram Que es Arroba Trazo bajo Ángel Academy También tenemos Nuestra página web Que es www Ángel Academy Punto com Y ahí nos pueden encontrar Con todas las informaciones Y el detalle Y la forma de inscribirse Y es importante Que nos escriban Porque te voy a contar Que nosotros siempre Hacemos lo siguiente En cada uno De los talleres Damos uno O dos cupos Gratuitos Porque uno Tiene que retruirle Al universo Lo que nos entrega Entonces Según lo que Ustedes nos escriban Pueden postular Ya solamente Por el hecho De escribir Pueden estar Postulando A estos Dos cupos Gratuitos Que damos Y que se los Pueden ganar Y participar Con un costo Mucho menor Buenísimo Para poder aprovechar También eso Que es magnífico Ángel Que no lo sabía Así que Buenísimo Para que puedan Aprovecharlo Por supuesto Una vez más Muchísimas gracias Ángel Sabes que las puertas De Mindalia Están abiertas Para cuando quieras Que nos encantará Volver a recibirte Que estés aquí En nuestra casa A toda la gente También del otro lado Que aprovechen Esta oportunidad Para poder seguir Aprendiendo Y como siempre Recordarles Que este directo Quedará guardado En nuestro Instagram En Mindalia Y en Bajo Com Que les invitamos A que vayan a seguirnos A que activan La campanita De notificaciones Para que les aparezcan Todos los directos Que realizamos Diariamente Siempre Y en la descripción Por supuesto Encuentran Las redes sociales De Ángel Para poder comunicarse Luego con él Poder aprovechar El taller Poder hacer sus consultas Así que por supuesto Gracias Ángel Una vez más Gracias a todos Del otro lado Y será hasta la próxima Adiós Bye Música Gracias por ver el video.